De verdad que esta alfombra roja ya no es roja, es dorada, porque estoy con la chica dorada, Paulina Rubio. Aquí un saludito, esta nueva normalidad, te ves hermosa. Vamos a empezar con el look. Gracias, gracias. Cuéntame un poco cómo te inspiraste esta noche, sí, mira, volvemos a ponernos guapas y salir con nuestro público. Pues es la primera vez que me hago de red carpet y me pongo de gala y la verdad, muy ilusionada. Estamos todos muy contentos de por fin poder cantar arriba de un escenario con todas estas nuevas, el nuevo normal, pero muy ilusionada de tener una conexión con el público, el reto y la convocatoria del reto Billboard y que ustedes hayan entrado a este concurso con esta convocatoria tan bonita. Tú y yo ha sido una canción que ustedes han escogido en la radio y la verdad es que estoy muy ilusionada con lo que está pasando ahorita en las redes, en la radio. Qué bonitos premios y qué ilusión estar aquí. No, está increíble tú y yo, pero vamos con Jorge y Sofía a ver qué nos tienen.